Saludos, muchachos. Bueno, pues ya se ha pasado el 21 del 12, del 2012, por lo menos del calendario que llevamos, ya sabéis lo que os tengo dicho. Ya os digo estos días que no es oro todo lo que reluce, ni mierda todo lo que huele. Que yo veo las cosas de otra forma. No sé si voy muy acertadamente encaminado o no, pero bueno, son simples formas de eso, de buscar verdades o como lo queramos llamar. Esto pasa como con todo. Daros cuenta, os voy a comentar, dar un par de cosillas para empezar. Relacionar siempre, ya sabéis. Pero para arrancar el tema de hoy vamos a ver cómo lo planteo esto. Daros cuenta, por ejemplo, acabo de ver unos vídeos sobre el tema de, por ejemplo, cuando algún pueblo, alguna zona, algún puntito de eso, de una playa, de puntitos. Los ponen en el escaparate de los medios informativos, los pasan, por ejemplo, digamos, al igual que hacen con los monumentos o con las zonas, digamos, astrológicas, los hacen patrimonio de la humanidad, hacen patrimonio de la humanidad de vez en cuando. Pues eso, desde, por ejemplo, los que he estado viendo ahora, cosa bonita, cosa eso, una cultura, es un sentimiento, estos patios cordobeses, y me parece que son cordobeses, si hay un fallejo, ya sabéis, luego lo rectifico. Ya os digo, pues sí, pero eso te lo meten en los medios, te lo ponen, y de lo cual, ¿por qué no nos muestran cada patrimonio artístico de estos escultural, arquitectónico, arqueológico, que van descubriendo por todos sitios? ¿Por qué no nos muestran, por ejemplo, las últimas noticias sobre la Antártida? Tanto, por ejemplo, las de este verano pasado, al parecer, se han descubierto pirámides en la Antártida, aunque había eso, sabemos que había estructuras y muy sospechosas de una y otra forma, incluso esa que vemos que eso, que se asemeja a esa pirámide de esta zona de China, con esta entrada, eso, esa entrada misteriosa que vemos por ahí en cada vídeo de estos que nos muestran de la Antártida. Daros cuenta que, ya os digo, que el tema, por ejemplo, que nos muestran en los medios, pues eso, te van a... luego la historia, la historia para la gente de a pie es lo que te quieren vender, o sea, esas noticias, los mitos e ídolos que ellos te quieren poner, musicales, deportivos, de lo que quieras, la cultura es aquello que ellos quieren que eso, que conozcas, lo que no conoces, ya sabes, como las religiones, pues está fuera de lugar. Si es eso, incorrecto política o religiosamente, pues con que haya una parte de la sociedad que enseguida se avalance contra todo aquello que vaya contra ese orden que él cree el correcto, porque su tal o su cual se lo dice. Ya os digo que ver noticias, por ejemplo, esas, me muestran luego, por ejemplo, otro tipo de noticias, que eso, que hacen que mientras que uno nos dedicamos a eso, a pajaritos fritos, sí, a pasárnoslo bien, a disfrutar de nuestro rato de ocio, sean macetas o sea hacer vídeos, o sea poner plantas, o sea lo que sea, cada uno su hobby, su historia, pero mientras que nosotros nos creemos en los, eso, los... ¿eh? ¿Cómo he salido en la foto? ¿eh? ¿Iba bien vestido? ¿Iba bien peinado? ¿eh? ¿Os ha gustado cómo he hablado? O sea, mientras que la gente se dedica a eso por su yo, ese yo supuesto, pues las élites se dedican, por ejemplo, pues, por ejemplo, hay una noticia, ya os digo, la veracidad depende de los medios, digamos que la han extendido, pero hay una noticia que dice que la reina Isabel, la reina de Inglaterra, bueno, ya sabéis, por un tema de tantos años de mandato, dicen que 60 años de mandato o algún rollo de eso, bueno, en realidad todo eso, ya sabéis que los datos al que le interese la noticia los puede buscar por ahí fácilmente. Ya os digo, pues a la tal reina Isabel le van a entregar, en propiedad, dicen, un trozo de la Antártida, o sea, imaginaros lo grande que es la Antártida, pues, bueno, le van a entregar un trozo, no sabemos hasta qué punto, ya desde América, desde Suramérica, Argentina, algunos países más, pues eso, les están diciendo que, claro, igual que las Malvinas, igual que España, tiene otros territorios igual, al igual que daros cuenta al Peñón de Gibraltar, todo eso, todo es simplemente política, si los que viven ahí, viven bien, da igual llamarse de una forma que de otra, tener un idioma que de otra, lo que quieren es eso, lo que se ha querido siempre desde toda la historia de la humanidad, por eso, unos poquitos, mediante unas formas unos y otros mediante otras, nos hacen esto, pero ya os digo, mientras que nosotros nos dedicamos a eso, ellos se dedican a eso, a repartirse el mundo, o sea, imaginaros que todo eso, que son noticias que parecen, bueno, pues sí, que le den lo que quieran, pero es que imaginaros que esas familias a que supuestamente reciben en propiedad, o sea, en propiedad, ¿qué es la propiedad?, ¿el mundo es de alguien?, o sea, porque no sé qué es de su familia, de alguien que supuestamente es un antepasado suyo, si todos los antepasados son antepasados de todos, a ver, entonces, ¿qué pasa?, los primeros pobladores eran antepasados de todos, entonces eran igual de los dueños del mundo, igual deberíamos de ser todos, todos somos herederos de los mismos, de los mismos ancestros, porque unos tienen que tener todo el mundo y otros no, pues, a eso voy un poquillo, o sea, el tema de que les dan la Antártida, y claro, de que veo el tema este de la Antártida y la Isabel, pues como ya lo he comentado por ahí en algún vídeo de estos chapurrarillos que tengo más por ahí, de estos ratos que me pillan un poco ahí a la Bartola, pero ya os digo, tengo yo ganas de tocar un poquillo el tema este, de que la reina Isabel, aquella primera reina Isabel, aquella reina Isabel que vemos, por ejemplo, en distintos trabajos, en distintos cuadros de hoy en día, que ya os digo, esa la información, ya sabéis que es lo que hay, pero hay distintos trabajos en los que aparece que en unas supuestas restauraciones y tal, de algunos cuadros de esta gobernante, pues eso aparece con la serpiente, incluso con una serpiente en la mano, que sea de verdad, o sea, de eso, de una joya y tal, es muy relativo, son retratos, pero al margen de que esto sea verdad o no, de que han desculpado esta serpiente, lo que sí es cierto es que podemos encontrar esa misma simbología en su indumentaria, en numerables retratos y tal, o sea, no es sólo eso, no tenían que descubrirlo, eso está en todas las indumentarias, aparecen símbolos de estos que os cuento, la serpiente, vaya, y claro, hemos visto que el tema este de la Antártida es muy consecuente, daros cuenta que desde que los nazis, por ejemplo, estos nazis enviaron estos auténticos cargamentos de princesas arias, a eso, o sea, auténticos destacamentos de princesas arias perfectas, estas mujeres arias, que las llevaban, eso, en masa, a la Antártida, ahí donde está, pues por ejemplo, hemos visto que eso, esas pirámides hoy en día, esas entradas misteriosas, ese lago Vostok, que será simplemente una parte, tan sólo de ese interior de la tierra que hay ahí, igual que las instalaciones que tengan ahí, a saber lo que tengan ahí, como las que hay en el desierto del Gobi, como las del Área 51, como las de innumerables sitios, que eso, son instalaciones subterráneas, que eso, son puertas quizás a otro mundo, o sea, no son quizás instalaciones militares, son simplemente eso, donde estaban viejas puertas a algo, pues eso, con el tiempo se han hecho instalaciones, que parecen militares, o incluso ellos mismos, las han remodelado, o incluso estaban ahí, desde miles de años así, pero hasta que, no nos la han querido mostrar, un poco de una u otra forma, no las hemos visto, al margen de que eso, de que, por ejemplo, de que vemos juegas, de que vemos historias, hay innumerable gente que visita historias de estas, las pone en todos los sitios, y tal, pero luego, estas cosas, nos tenemos que fiar, en lo que siempre os digo, en lo del Google, el Heir, el Google March, y todo eso, y yo de todo eso, no me creo ni la mitad, pero bueno, ya, ya vamos viendo, ya os digo, que las historias estas de la Antártida, son muy consecuentes, porque, hay, innumerable, documentación, pues que eso, que te, que te mete, daros cuenta, ya os lo he explicado un poquito, daros cuenta, que, durante la, digamos, la primera parte, de, el primer milenio, antes de Cristo, aparecen, una serie de personajes, una serie de personajes, desde, los Budas, los Confucios, Laos, estos mismos sabios, que todos conocemos, de Grecia, de la Antigüedad, también aparecidos, en el mismo sitio, o sea, en la misma época, nombrados como arcontes, nombrados como, estos, hiperbóreos, estos descendientes de Asclepio, de Hermes Trimegisto, todos, como lo mismo, un tal, Japuneset, hijo de Japu, nos da una pista, muy, muy buena, porque, ese personaje, aparece en la época, esta de los Turmosis, cuando aparecen los Turmosis, esta estirpe de Tot, y, una cosa curiosa es, pues que al igual que eso, que su abuelo, de la Genatón, imaginaros, de que esta estirpe, eso, se enclava en Egipto, como eso, son los que comienzan, a llamarse faraones, hasta entonces, no existía eso, de los faraones, son los que, ellos empiezan a eso, es que imaginaros, que hasta son los primeros, que eso, que de que van a una guerra, se llevan, dicen a un escriba, para eso, para escribir lo que ha pasado la guerra, en los documentos oficiales, como ellos quieran, entonces, allí, vemos, que nos cuenta la historia, de una forma, la historia oficial, pero luego, los labrados que hay, y los grabados, y las reliquias, no tienen nada que ver con eso, con lanzas y espadas, eso, pero bueno, ya os digo, el personaje este, al igual que su, eso, su abuelo de, de Akenatón, y tal, al igual que aparece, por ejemplo, la historia de Wandi en China, y, tantas historias, siempre esta historia de, eso, que se quedaban preñadas, por, estas sirvientas, por, alguna luz de Sirio, alguna, luz de, de Sirio, en la que, vemos siempre eso, esa historia de, Orión y Sirio, Osiris, y su hermano, Set, ese lado oscuro, y vemos, ya digo, que todas aparecen, como, nietos, hijos, de una sirvienta hitita, exactamente, la misma historia, que por ejemplo, podemos ver, del tal, Girán Abid, Girán, de Tiro, estos, misteriosos, sabios, que eso, que de la nada, en zonas donde, supuestamente, había habido, eso, grandes guerras, y grandes historias, en épocas milenarias, de la noche a la mañana, construían unos palacios inmensos, todos con las mismas estructuras, tipo rey, templo Salomón, o sea, ya sabéis, y una pista más, que nos deja todo esto, es quizá, que por ejemplo, hay otro personaje, todos estos, en las mismas épocas, ya sabéis, el primer milenio antes de Cristo, pues al comenzar, 900, 800, 700, sobre todo en esas épocas, van apareciendo, todos estos, daros cuenta, que hay un tal, Zoroastro, Zaratustra, que ese personaje, en realidad, lo que nos viene a decir, es igual que, lo que dijimos, de los, los abif, lo que dijimos, por ejemplo, del tal, Clavius, o sea, es, una atribución a eso, a un maestro, a un señor, al maestro, o sea, todos ellos, eran, lo mismo, eran, los mismos, y los llamaban, y los llamaban igual, lo que pasa que, en cada zona, eso, a uno, a los sabios, se les llamaba una cosa, a otros otra, o a los brujos, en unos sitios, se les llamaba chamanes, en otros sitios, les llamarían dioses, en otros sitios, o sea, siempre son, las mismas historias, eh, todos estos personajes, ya os digo, eh, que arrancan, de esta, de esta, zona, en la que se declaraban, muchos de ellos, ya os digo, hipergóreos, estos personajes, eh, luego, aparece, un momento, en la historia, en los que, cambia un poco, el cuento, porque daros cuenta, que si nos, nos fijamos, todos estos personajes, aparecen identificados, con el águila, el pájaro, o sea, ese, algo, ese algo, que, lo identificaba, con ese Zeus, quizás, tantos dioses, ese Olimpo, esos dioses, identificados, quizás, con esos, rubios, esos, arios, los arios, y el águila, al igual que, digamos, la hebástica, y tal, pues eso, viene también, de lo mismo, de este imperio budista, de estos, estos budas, y tal, todas estas historias, al igual que, todos estos gigantescos, esos, ciudadanos, monumentales, con estos grabados, de esos, esos kamasutras, grabados en piedra, o sea, ese auténtico kamasutra, grabado en piedra, que hay, pero no, solo hay, en muchas zonas de la tierra, eso, de diferentes formas, en un momento de la historia, ya digo, cambia un poco el tema, ya había cambiado en otra esta, pero, ya os digo, que desde que Ciro, otro de estos, otro de los mismos, de los que, si es que no necesitaba, eso, hundir, donde llegaban, no destruían nada, estos personajes, no destruían nada, porque eso, porque no les hacía falta destruir nada, simplemente, hay muchas veces, que muchas historias, lo que hacían supuestamente era, aunque nos lo cuentan de una u otra forma, en realidad, muchas veces, algunas atribuciones, digamos, más, arrimadas a nuestro tiempo, de los diluvios, eran, por eso, porque muchas veces, muchas ciudades, muchas zonas, lo que hacían era, lo que os he contado de los ríos, como hicieron en Babilonia, o sea, cogían un río, el cazo de un río, lo desviaban, hacia una ciudad, y eso, la inundaban, y ya con eso, ya se lo había almamado, luego lo estaban esperando, y ya está, era así, simplemente, o sea, eso lo hicieron en innumerables ocasiones, pero ya os digo, que aparece, en un momento de la historia, un poco un cambio, y vemos que es exactamente eso, unos, en el siglo IV, antes de Cristo, en ese siglo que aparece, esta emperadora china, con esos justos sexuales, quizás este siglo IV, donde aparece también, estas, estas otras emperadoras, con las mismas atribuciones, quizás esta Cleopatra, esta Cleopatra, o esta Olimpia, exactamente, la Olimpia, la madre de Alejandro Magno, y el poder de la serpiente, la otra parte del cuento, Alejandro Magno, llevaba eso, ese escudo de la serpiente, ese dragón, ese quizás, otro lado, que nos metió aquí, ese cruce extraño, que hizo que, por ejemplo, este imperio de Zeus, y estos, estos, dioses griegos, estos budas de la antigüedad, pasaran la mejor vida, sus filosofías, cogieran lo que les interesó de ellas, y precisamente eso, empezó el imperio alejandrino, que borró, toda, causa, de eso, de esa estirpe aria, imaginaros, que el tema este, sabéis de los 300, y tal, ahí aparece exactamente, la misma historia, eran unos poquitos, de estos arios, siempre decían, que si es que eran gays, que si es que, no sé qué, en realidad eran eso, si es que, son como los sacas, y toda esta gente, que eso os he contado, son siempre como, estos eunucos, o sea, son eso, como si no pudieran tener descendencia, de alguna forma, son como, imaginaros, que son como una especie de hermafrodita, a los que le falta una de las dos partes, pero por sí solos no pueden crear, a no ser que procreen con otra especie, pero quizá ahí es donde está, que alguno de ellos, procreó con otra especie, y creó todo esto, y los demás, simplemente están, esperando a evolucionar, y eso, y guiándonos un poco, se supone, pero, ahí podemos ver eso, que quizá, ese lado oscuro, ese lado oscuro, esa hiperbórea, ese norte de Europa, esas zonas heladas, lo podemos quizá, relacionar con eso, con, con esos arios, con eso, ese lado oscuro, pero luego, eso, aparece esa serpiente, esa serpiente, esa mujer serpiente, ya os he dicho, que para mí, es más, una atribución, a una especie de sirena, una especie de eso, de ser que, quizá vivía, era anfibio, vivía en el agua, quizá es nuestra, antigua, raza original, y eso, y por algún motivo, se partió la, eso, la serpiente, imaginaros, que si es una hermafrodita, como os he explicado, con las plantas, pues eso, simplemente, siempre, es la misma raza, no tienen problemas, o sea, manejan las dos partes, del cerebro, todas las dimensiones, la física, y la mental, el sexo, lo ven mucho más allá, de lo que nosotros, lo vemos como animal, las relaciones también, incluso eso, los alimentos, la vida y la muerte, o sea, ese ser no tiene, los problemas mundanos, que nosotros, y, simplemente, eso, partió, la serpiente en dos, en el lado, izquierdo, el lado masculino, y el lado derecho, el lado femenino, el lado creador, la madre, pero todos, este, también lleva una parte de madre dentro, y este, también lleva una parte de padre dentro, lo que hace falta es, como el yin yang, quitarla ahí, sea yin yang, no yin y yang, pero bueno, ya os digo que, todo esto, es, muy largo, una especie de, de, galimatías, que hay que ir descubriendo, e ir añadiendo datos, nos vamos a situar ahora un poquito, ya os he hablado, pero para que os deis cuenta, ya sabéis que, eso, desde, más o menos, hasta que, el Constantino, los de los mismos, los que se fue a llorar, a eso, a coronar, el que instauró, digamos, el cristianismo, el que, más o menos, dio pie, a que ese Vaticano tuviera poder, y eso, y empezaron a crearse, luego, venga, monumentos, monumentos, y daros cuenta, que eso, luego se pierde, otra vez, ese, esa antigua estirpe, ese, poder romano, pasa, digamos, a mejor, a mejor vida, y, vemos, una cosa curiosa, hasta, la época del renacimiento, prácticamente eso, aparece una época de oscuridad, en Europa, tras siglos y milenios, de grandes construcciones, grandes sabios, y grandes historias, pues, al llegar una época, se oscurece, la historia, se oscurece, principalmente, a día de hoy, porque no la, no la taparon, eso, o sea, recuperan lo que quieren, tapan lo que quieren, destruyen lo que quieren, y crean, eso, falsos ídolos, y, verdades, a su antojo, eh, ya os digo, que, hasta eso, hasta el siglo XV, XVI, no se vuelve a, a recuperar ese, digamos, ese ímpetu por la ciencia, vemos que en este siglo XII, XIII, XIV, van apareciendo diferentes escritos, diferentes, eh, libros, trabajos, misteriosos, todos relacionados con el esoterismo, pero todo eso, como hay un poquito, hasta que eso, en, en un momento, daros cuenta, que, nos cuentan, que, en el siglo, ya os digo, en el siglo XV, hay un paso muy importante, porque, daros cuenta, que en este siglo XV, en el que eso, nos cuentan con mentiras, que, los incas llegaron a, eso, a, a hacerse con el poder, digamos, del pueblo azteca, o de, de los pueblos aztecas, del imperio mesoamericano, el imperio del sol, ya digo, que, no se puede detallar, en cada palabra, uno u otro, generalizar, sabéis, que es mejor, en muchos casos, en otros no, eh, ya, os cuento, que, daros cuenta, que en este siglo XV, en el, en la misma época, que nos dicen que, supuestamente, eh, llegaban estos incas, en realidad, los que llevaban, eran, estos arios, estos eunucos, arios, estos eunucos, que iban sembrando princesas arias, ya hemos visto, tanto en Asia, al parecer, en, en diferentes países, esos llevaron, incluso crearon esa, llevaron cinco mil princesas, y una, o sea, cinco mil, vírgenes, y una princesa, lo que os he dicho, de las princesas hititas, las llevaban en masa, por todos lados, hasta que alguna, encañonaba, al rey de turno, o al príncipe de turno, y ya está, y, y ya os digo, que, hay, 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 hay muchas, formas de, de, de entrar a, a los temas estos, porque, si nos damos cuenta, cuando, cuando, yo os digo, cuando los nazis, justo, un poquito antes, la segunda guerra mundial, recuperaban, recuperaban, todo el trabajo, que llevaban haciendo, durante, tres décadas, o sea, no os creáis, que, cuando la primera guerra mundial, o sea, Alemania, que también empezó, tal cual, no os halláis, porque hay dos historias, muy diferentes, en las dos guerras mundiales, o sea, pero es todo, lo mismo, o sea, son siempre, una serie de personajes, ¿por qué? Porque, en el siglo XV, y en el siglo XVI, de que se empieza, a mover todo esto otra vez, todos los mensajes estos, todos los libros, y, eso, y empiezan a aparecer, estos personajes, curiosamente, se manda, supuestamente, a América, eso, bueno, a América no, lo mandaban a la India, pero llegaron a América, pero bueno, supuestamente, hacen eso, y descubren América, pero vemos que eso, que el Cengí ese, era el que llegó, bastante antes, y aquí en España, se empieza la Inquisición, acordado con el, algún personaje del Vaticano, el tal Caraza ese, porque ese de esos, decía que si tenía que quemar a su padre, por ser hereje, él preparaba la leña, y lo quemaba a su padre, y ya está, o sea, eso porque dijera una palabra, en contra de su, creencia religiosa, imaginaros lo que decían los otros, eso quemándolos, eso, a cientos de las plazas, pues imaginaros, lo que siembra esos largentes, lo que os cuento, ya os digo, que hasta, ahí, en estos, siglos de la Inquisición, eso, se borra todo, se borra otra vez de nuevo, todo lo que se estaba haciendo, se quema el manuscrito, se quema hasta los libros antiguos de eso, de los que pertenecían, la Libre, el Antiguo Testamento, la Biblia, todos los libros, la Torá, todos los libros antiguos, los quemó la Inquisición, o sea, los suyos propios, los que supuestamente representan a sus doctrinas, los que de verdad, las interpretaciones antiguas, que no les interesaban, las quemaron igual, y precisamente, daros cuenta, que hasta más o menos, digamos, últimos del siglo XVIII, primeros del XIX, en el que aparece una institución, digamos, los Illuminati, tienen otro nombre, más perfeccionalistas, o algo así, no me acuerdo cómo era, pero más o menos es eso, y eso, es eso, en el siglo XVIII, siglo XIX, el Adam Weishaupt, y aquí aparece exactamente lo mismo, enseguida las iglesias tradicionales, los reinos de la época, pues se echan encima, y eso, los hacen proscritos, entonces, ¿qué pasa? porque eso, pero esos estaban ya escamados, y eran los mismos, los mismos que había, de todas las épocas, lo que pasa, es que van a ir trabajando eso, en la oscuridad, preparando planes a largo plazo, porque tienen tiempo y recursos, ya os digo, y el tal, Adam Weishaupt, pues eso, es el personaje este, de los Illuminati, danos cuenta que eso era, más o menos, el personaje este, alrededor de 1830, dicen que muere, en este siglo XIX ya, pues claro, en este siglo XIX, vemos que, en estos años, nos aparecen diferentes, digamos, personajes, místicos, míticos, libros misteriosos, encandiladores, diferentes trabajos, que van, sumando una historia, que eso, a finales, de este siglo XIX, pues eso, se centralizan, en unos documentos, que si bien hay alguno, de una forma, u otra, digamos, que falsificados, es, unos antiguos documentos, de Francia, de quizás eso, del siglo XVIII, son los que en realidad, eso, tienen esa misma documentación, y esos mismos hechos, porque era donde, estaban haciéndolo, precisamente eso, en todas las zonas, lo que pasa, es que nos han contado, que eso, que fue en Rusia, en los Zares, pero fue en todas las zonas, lo que querían estos personajes, era eso, pues, apartar del poder, a los antiguos reinos, otra vez, a esos, digamos, arios, como los Zares, o como todas estas, que vemos de los pocos reyes, o los reinos europeos, que quedan, en España, en la zona de Estarrea, usted ahí, todos estos reyes, son esos, y todos los otros personajes, son los que quieren, eso, coger el poder, de una otra forma, como, instaurando una sociedad, un modelo de sociedad, en los que ellos tengan, los hilos, más o menos, por ahí va el tema, pero bueno, el tema está, que vosotros ya sabéis por dónde empezarnos, ni dónde vamos, pero bueno, no pasa nada, ya sabéis, aquí echamos el rato, es lo que os cuento, daros cuenta que, los personajes estos, crean los protocolos de Sion, ahí más o menos, a continuación, se lian ahí, un par de décadas, unos pocos revuelos, desaparecen eso, algunos reyes, de alguna forma u otra, algunos reinos, se instauran otro tipo de, de modelos sociales, unos basados en una ideología, y otros en otra, todos controlados también, eso, por otro poder, lo mismo me da que sea un poder, que otro, a la final, incluso hay cosas, que, te ponen los pelos de punta, que hacían estas élites, el nombre de eso, de modelos, comunistas, de izquierdas, eso es mucho más antiguo, ya os he hablado, instaurados en la antigua China, con el mismo modelo, ese, primero, contarte pajaritos fritos, que yo que soy, el que te defiendo a ti, y luego, pues eso, ser igual que el que había, o peor, pero ya os digo, que, todo esto es, unos cuentecillos, para situarnos en eso, en estas guerras mundiales, para que veáis un poquito, la evolución de estos personajes, en los que, eso, estos alemanes, intentaban de alguna forma, eso, quizá, controlar un poco, como habían hecho con el Adam Weyhard, pues igual, las mismas élites de Alemania, pues, estaban en contra, desde entonces estaban, estamos hablando de unas décadas, entre medias, y son las mismas luchas, los mismos grupos, unos con un poder, otros intentándolo, de otra manera, ya digo, en estos años, ya sabéis, que el poder estadounidense, tomó una gran relevancia, parece ser que eso, con la fundación de los Estados Unidos, y toda la simbología que hay, pues eso, los Illuminati, la masonería y tal, y, vemos que, eso, los trabajos, que la investigación que hacían, diferentes gobiernos, no solo los nazis, quizá los ingleses, quizá los americanos, todos, cada uno por una parte, ya digo, luego, simplemente se, se coge una cabeza de turco, ante cualquier conflicto, como ahora os contar de otra forma, y eso, y se arroja, y dice, bueno, ese era el único que hacía eso, y era el malo, y entre todos, lo hemos matado, y ya está, y así se acaba, como el Bin Laden, o sea, te cuentan una película, y un fin, y punto, y no hay más, y es todo, la misma historia, ya os digo, que después de numerosas historias, numerosos, trabajos, con todo el tema, es lo mismo esto, de los zodiacos, la simbología, la estrela de cinco puntas, la serpiente, las alineaciones, las profecías, todo eso, lo manejaban todos estos grupos, que manejaban estos países, los alemanes, pero, o sea, luego Hitler lo pusieron ahí, como eso, como otro monito, como su río, así, un tío que si es una mala persona, que normalmente, pues eso, y le meten una cosa a la cabeza, o tiene una cosa metida a la cabeza, pero luego en realidad, eso, son simples planes para eso, para distraer el mundo, daros cuenta, que ya empezada la Segunda Guerra Mundial, incluso eso, unos años antes, los nazis se llevaban cargamentos de princesas a la Antártida, hacían lo propio en estas inhóspitas tierras de Sambala o Agarta, más allá de toda esta, eso, donde, más allá del Tíbet, de estas montañas por ahí perdidas del Tíbet, que enlazan esas zonas inhóspitas, que por ahí no pasan el tato, si es que por ahí, daros cuenta, luego nos cuentan en cualquier historia, de esta vez que hay una montaña, y no podemos ir con los helicópteros, los aviones, las turbulencias, si es que en esas zonas no ha pisado ni el tato, si eso es que estamos diciendo de la luna, pero si no sabemos ni lo que hay en la selva, ni lo que hay bajo el mar, ni lo que hay en los desiertos, ni en las grandes cordilleras, estas inhóspitas, y nos estamos diciendo que cae la luna, ¿a qué me decís? Muchachos, ya os cuento, ya os digo, que los nazis iban buscando, tal, cual, por allí, y vemos que eso, que eso ocurría, incluso durante esa segunda guerra mundial, seguían investigando en todas estas zonas, y ya vemos que eso, que en la Antártida, pues eso seguro que tenían conocimiento de estas entradas, estas pirámides, este lago Bostos, estas instalaciones que seguramente que aprovecharon luego, después de la guerra, pues aprovecharon tanto rusos como americanos, los dos poderes que quedaron un poco ya instalados como eso, como políticos en el mundo, dos enfrentamientos, lo que os cuento, la misma correa, la misma serpiente, dos puntas de una correa, que eso, que hace que uno digamos, no, no, es que nosotros somos de esto, ah, no, no, nosotros somos de esto, y ahí empieza, pues eso, el poder mundial, luego, eso, quizás ya, un titiritero, que hay que mover las dos puntas, para que los demás vayan, para allá y para allá, pero ya os digo, que daros cuenta, que, para mirar todo esto un poco ya, el tema este de las luces, de las profecías y tal, daros cuenta de una cosa, el tema este de, de, el mundo interior, que puede haber en la Antártida, quizás es el lado oscuro, ya os he contado que simplemente, con que la pigmentación que tengan, sea de otra forma, al igual que eso, que vemos la luz, como conté el otro día, con la luz en negativo, la imagen en negativo y normal, pues igual, quizás un tipo de pigmentación, incluso, vayamos, quizás esos yetis, esas historias de seres fantásticos, en zonas de esas, pues, sean simplemente eso, son gigantes, que tienen, eso, son tan blanquitos, y tan esto, que, se confunden en esas tierras, y simplemente eso, al igual que hay tantas historias, de esa novena profecía, que nos dice, que eso, que en realidad la novena profecía, de los mayas, de estos pueblos andinos, estas historias que hay en cada sitio, nos muestra eso, quizás, conocimiento del otro lado, al igual que el apocalipsis, eso, el conocimiento de algo, será revelado, que, pues muchachos, a saber lo que revelen, o lo que revelen, eso, los cielos, o la tierra, ya, eso os digo, que, mientras que, los personajes estos, de, estaban, metidos en la segunda guerra mundial, los Estados Unidos, estaban, con sus experimentitos, con sus experimentitos atómicos, esa bomba atómica, que es eso, información que hay, que sabían que los japoneses, o sea, todo eso fue un plan, para decir, venga, eso os dejamos, eso os hacemos, os dejamos que vengáis, nos peguéis aquí, cuatro petalazos, y luego ya se os apañaremos, con los alemanes, hicieron lo mismo, con, con el tema este del barco, hicieron lo mismo, estaban avisados, que, si iban por ahí, había peligro, tal, venga, zapatados, venga, ahora vamos a la guerra, porque es que nos han hundido un barco, siempre lo mismo, pero daros cuenta, que el tema va más allá, todo eso, ya os digo, son pajaritos fritos, es lo que os cuento, en esa época, de la segunda guerra mundial, en esos años anteriores, y tal, lo que hacían, era lo que, llevamos diciendo aquí, unos cuantos años, o sea, ese miedo, ese, eso, quitarle la esperanza a la gente, esa, esa, bueno, pues que mande quien sea, que nos dejen tranquilos, que hagan lo que quieran, pero que no nos falte pan, o sea, eso es un poco, lo mismo que ahora, y daros cuenta, que al igual que, mientras que la gente, estaba tan preocupada, por las profecías, o sea, el futuro de eso, incluso de la vida, y de la tierra, estos personajes, lo que estaban haciendo, era eso, experimentar con estas energías, atómicas, pero no, quizá por la bomba, no quizá, iban buscando eso, para mí, en realidad, el tema este, lo que iba buscando, el tema este del hard, y todo esto, todas las energías, ya sabemos que había diferentes trabajos, ya, sobre esa época, en esa época, ya, incluso sabían eso, que antes de producirse, un terremoto, todo en la tierra, en esta, como los cuentos de la resonancia suman, en la resonancia suman, esos trabajos que hay, que nos demuestran, que eso, que las capas de la atmósfera, son eso, como, el feras de cristal, son como, cascarones de, digamos, de cristal, y fuera hay otro, y fuera hay otro, muñecas rusas, pues, eso, en esa, digamos, para que entendáis, para centrar en los trabajos, que, más o menos, investigan ese tipo de cosas, pues eso, con esa resonancia suman, que, vemos que, tanto los delfines, como tal, antes de producirse, un terremoto, antes de producirse, cualquier energía, moverse, detectarla en la tierra, ya detectan, la energía, que se altera, eso, en, en las capas de ahí arriba, en esas, las calaveras de cristal, que yo os digo, quizás en eso, quizás en eso, ahí, estén, la leyenda, de las tres de calaveras, bueno, muchachos, el tema está, en que, ya os digo, que mientras, la energía, que emanan, estas, estas, investigaciones atómicas, eso, lo que estaban investigando, era, al, al reproducir, esas bombas atómicas, esos ensayos, que estaban haciendo, controlar las energías, que iban, más allá, de esa explosión, que sí, devastadora, acarrarse a todo, quema a todo, estropea todo, en unos kilómetros, a la redonda, pero luego eso, la energía electromagnética, que si bien luego, no daña, quizás, a, eso, a los edificios, quizás, a las plantas, a las personas, en, en un nivel alto, quizás, lo afecte de otra forma, si afecta directamente, a cualquier tecnología, a cualquier de esos, porque la funde, o sea, ahí es donde está el tema, o sea, lo que estaban investigando, no era la energía atómica, eran, la frecuencia, pues si la energía atómica, ya y todo eso, lo tenía, todo eso, ya, el Fermi, ni, Einstein, y otros pocos, mucho antes, a lo primero del siglo, ya os digo, que para mí, lo que estaban haciendo, era eso, y, dieron con el tema este, porque, ahí, eso, ahí, están los trabajos, del experimento Filadelfia, en los que, los investigadores que había, eso, es que, iban muriendo sobre la marcha, uno avisaba tal, eso, pero es que al otro quedaban, o sea, y hay tres o cuatro asesinatos de eso, luego nos montaron la historia, los recueltos del personaje ese, pues, igual que el Harvey Lee Oswald, pues, ahí pusieron otros personajes, como el Harvey Lee Oswald, con el Kennedy, para todo el experimento Filadelfia, pero ahí lo que había era chicha, porque hay documentos, eso, que había, más que eso, había algunos seres que estaban diciendo, le estaban diciendo a algún científico, alguna historia, que estaban haciendo algo, que eso, que, a ver qué pasaba, que estábamos haciendo algo, que no teníamos que hacer, y los que lo estaban haciendo, pues, se los iban quitando del medio, y la información, ahí vemos eso, esas relaciones de materia, esa, esa forma de coger, y eso, la materia que somos, la información, de la energía que somos, lo demás es eso, una imagen de píxeles, lo que refleja cada puntito de nosotros, crea un holograma, si es que es así de fácil, o sea, la energía, si es un holograma, tienes que crear energía, si es que es así, ya os digo, que estaban haciendo, esos experimentos, y aquí, para mí, es donde rompieron una barrera, aquí es donde, de verdad, podemos ver, el tema ese de eso, de los viajes, al espacio, y tal, eso que es, para mí, nada más, por lo menos, del modo tradicional, esto con cohetitos, aviones, o platillos, imposible, imposible salir de ahí, de la cúpula esa, a no ser que, eso, que hagas algún experimento de esos, que juegues con las energías, y con las dimensiones, y rompas una barrera, y quizá, al romper esa barrera, por eso, a continuación, pues hubo, digamos, un encuentro entre, seres distintos, y eso, y ese gobierno americano, eso, era precisamente, durante, la segunda guerra mundial, o sea, era todo lo que querían, tapar, con esa guerra, con ese, boom, hundió el mundo, y, eso, dejó guardado, bajo caja, toda la información, y toda la historia, que no querían, que eso, que pasara la historia, todo lo que estaban haciendo, y siguen haciendo, ya, ya os digo, que todo esto, increíblemente, tras, estos, estas historias, pues aparece, la batalla de los ángeles, en la que, eso, uno, ahí, se metió, todos los ejércitos, de los Estados Unidos, gastaron, todo lo que tenían, tirándole ahí, toda una madrugada, a eso, no hicieron, ni eso, ni un arroñazo, luego, ya, al otro día, dijeron, que es que era un globo sonda, o sea, todo el ejército, de los Estados Unidos, tirando toda una madrugada, todos los proyectiles, que tenían, que se espalhou, eso, fotografiado en eso, en periódicos de la época, o sea, que ahí no hay cacara, luego, eso, nos dicen, pajaritos fritos, pero vemos, que ahí se rompió, una especie de barrera, y quizás, fue cuando salieron, eso, otra vez, los del lado oscuro, quizás esos ovnis de la Antártida, quizás esos seres de la Antártida, que vinieron a decir, eh, majete, que pasa con vosotros, eh, vamos a tener que coger las riendas, o algo, o qué, y eso, quizás las cogieron, o quizás intermediaron, o quizás, algo, el caso está, en que, el tema este de la Antártida, es muy sospechoso, ahí, hay algo, hay, información de cada época, quizás eso, como os he dicho, en alguna época, en la que, cada escritor, que, sabía algo, por investigaciones, igual que ahora, pues ahí, al igual que el Dan Brown, escribió el código da Vinci, basado en trabajos de otros, investigadores, como ya os he dicho, no recuerdo ahora mismo el nombre, del autor del código mortal, de los templarios, que es el que, uno, al menos, de los que quizás, inspiró gran parte de su trabajo, en este código da Vinci, en este código da Vinci, y en alguno más, de esta saga que hay, quizás en todo, o sea, todo esto está un poco relacionado con esto, pero eso, contado, como una historia, por un, contador de cuentos, que es lo que se trata, o sea, lo que esos cuentos, tanto, por ejemplo, eh, Julio Verne, pues hacía eso, o escribía, la información que había, de los autores de la época, esas supuestas llegadas al centro de la tierra, esa tierra hueca, que había, en distintos investigaciones, por la época, y eso, y todo eso, es que lo borraron con la guerra, con la guerra, eh, anoche, anoche estuve, hasta prácticamente, ya de que se hizo de día, en que vi, que, bueno, esta noche tampoco era, ante noche también, eh, grabé un vídeo, pero, yo que sé, que le faltó, le falló el, el formato, no sé qué, al teléfono, después de, de que bajé, porque me tiré en la terraza, ahí más, una llave que me tiré ahí, ya os digo, anoche, estaba, mirando el cielo, mirando las estrellas, las pocas que, relumbraban, en la parte norte, porque, todo lo que es, todo el sur, desde el, digamos, desde, más arriba del saliente, más arriba del poniente, eso, parecía, prácticamente, estaba nulo, y daros cuenta, vamos a ver, imaginaros que, eso, la luz, de la luna, no, no da apenas luz, en el suelo, no refleja nada, eh, una noche, más o menos, oscura como anoche, porque, ya os digo, estaba la mayoría, del cielo encapotado, pero esas nubes, se veían blancas, como la leche, o sea, supuestamente, o sea, yo, al mismo tiempo, ya os digo, que muchas veces, no grabo, porque es que, a ver si me hago por ahí, de una camarilla decente, a ver si, como decía el otro, a ver si ahorro un euro, y me compro una cámara decente, dice, dicen que las hay hasta de dos, pues eso digo yo, pues eso muchachos, eh, yo grababa, claro, con la luz apagada, yo grababa las nubes, decía, vamos a ver, blancas, en la oscuridad, o sea, yo grababa para la zona, donde estaba el cielo, digamos, sin nubes, una inmensa oscuridad, ya os digo, cuatro estrellitas, que estaba ahí, a ver si, cuatro puntitos, de estos levecitos, que se veían, porque anoche estaba el cielo, todo oscuro, 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 donde supuestamente, podría reflejarse acaso, algo de esa supuesta, algo del sol, que está, eso, en el otro lado, que resplandeciera así algo, aunque no resplandezca, pero ahí estaba, oscuro, oscuro, y precisamente, la zona donde, está más lejos del sol, porque en esa parte de la noche, está, justo en la otra parte, que, si no fuera por esas nubes, se vería al igual, al igual de oscuro, pero quizás se veía la luna, pero ya os digo, en esa parte, se ven las lunes, las nubes blancas, 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 como la leche, o sea, porque están iluminadas, porque si no estuvieran iluminadas, no las podríamos ver, y que ilumina, de esa forma, todo ese cielo, la luna, ya sabéis, la luna, yo estaba en la terraza, y las paredes son también blancas, de pintura, no se veían blancas, porque las nubes, si se ven blancas, quizás eso, es la energía, que eso, emana la tierra, las ondas electromagnéticas, que pasan a través, del vapor, de agua, pues eso, pasan, y cuáles reflejan, pues simplemente, que si tienen un color blanquecino, no refleja, el color blanquecino, pero quizás la luz, eso, lo que os cuento, no venga de afuera, venga de adentro, de afuera, recibimos energía, igual, que entre de una u otra forma, bueno, eso es muy relativo, ya os digo, hay muchas formas, de ver todo esto, y tantas atribuciones, a esa tierra hueca, a ese, daros cuenta, todas estas historias, cuando, eso, eso que nos cuentan, desde Amat, las historias, de los sumerios, Marduk, este supuesto, choque de planetas, daros cuenta, que, y si supuestamente, ese choque de planetas, simplemente, se trata de eso, al igual que, por ejemplo, el hombre hizo, con este experimento, Filadelfia, que rompió quizás, alguna barrera, electromagnética, que no debería de romper, y si toda esta historia, en realidad, lo que es, es eso, y si, todas las historias estas, como digo, que, los planetas, lo que hay afuera, no tiene que ver nada, con lo que vemos, no digo que no haya nada, quizás haya más planetas, que haya más soles, quizás, haya un jardín, ni nosotros, seamos una mota de polen, que se tiene que abrir, para meterse en el jardín, o sea, lo podemos mirar, desde, como queramos, o sea, si, imaginar es gratis, pero, es que, precisamente, la ciencia, lo que hace, es cortar la imaginación, con que, porque hay un puntito, que esté de acuerdo, con su versión, y luego, lo que no está de acuerdo, pues eso, nos dicen que es la excepción, y por qué no ponemos, que la excepción, eso, y lo otro, es la verdad, imaginaros, que, esas capas, de, digamos, que se ven, en la tierra, igual que eso, que vemos, bajo 12 kilómetros, de hielo, en la Antártida, está ese lago de Bosto, un lago, que, hay como 4 o 5 provincias, españolas, subterráneo, bajo 12 kilómetros, de hielo, luego hay su atmósfera, y luego, agua dulce, o sea, un mar interior, pero, 12 más la atmósfera, 13, más luego, los kilómetros, que tenga el lago de Hondo, porque, ya os digo, si mirar como es de grande, imaginar como será de Hondo, y eso, nos muestra, que simplemente, quizá, eso es una parte, de lo que nos han mostrado, pero quizá, eso, sea un lago, y luego, esté lo demás, también hueco, y si, estas historias, que hay como los ejercios, estos, que dicen, que, haciendo una boca del metro, en una zona, eso, escarbaron, y eso, y vieron, que, lo que había debajo, era una ciudad subterránea, con unos seres, aún menos como nosotros, pero con rabo, dicen, eso, son historias de taxistas, pero eso, nos dan, a lo mejor, a puntillos, daros cuenta, que eso, y si, en cada capa de estas, que hay en, en la tierra, fuera eso, un mundo distinto, fuera una calavera, de cristal distinta, un escalón distinto, de evolución, y si, en un momento, esta, o aquella historia, algunos personajes, de un mundo, digamos, paraíso, digamos, Babel, o Atlántida, eso, con algún tipo, de engendro, como, por ejemplo, con los cristales, la energía de los cristales, esa torre de Babel, que quería eso, ponerse a la altura, de los dioses, y si, lo que robieron, fue una barrera, de esas, de las que, los mundos, que hay dentro, de un mundo, dentro de un mundo, dentro de un mundo, que va evolucionando, o sea, todo va evolucionando, tú cualquier cosa, evolucionas, y una muñeca rusa, dentro de una, pero si es que, si las llenas, cada una de una cosa, ese, digamos, de un producto químico, de que ese producto químico, primero, el que hay en la primera bola, de más adentro, produzca sus efectos, y su evolución, y salga, va a producir otro, en los de fuera, pero es que ese, a su vez, en ese proceso, también, ya ha producido otro, que ha producido otro, que ha producido otro, y luego, va eso, con el que va recibiendo, nuevo, va produciendo otro, o sea, simplemente eso, pues, imaginar que eso, que el universo, fuera más eso, que lo que nos cuentan, de eso, de un, un, soles y planetas, dando vueltas, y fueran, eso, las dimensiones, pero cada dimensión, eso, lleva su propio proceso, y si te quieres saltar una dimensión, si quieres ir más rápido, que el tiempo, pues, rompes una barrera electromagnética, y quizá, eso nos lleve, a que quizá, los dos cuento, imaginaros, la tierra, ya os digo, que mirar las capas, que nos cuentan, y luego, las que, eso, las que hace, la naturaleza, o sea, nos pueden decir, esta, esta, no es que hasta aquí, pero bueno, si miramos los elementos, de cada parte, no es que esta capa, es la misma, lo que os cuento, de igual que la atmósfera, nos dicen, esta capa es la misma, y varía 100 grados, de una punta a otra, pero ya con la otra, que hay al lado, que aquí, aquí son casi iguales, esa ya no es la misma, como lo dicen ellos, pues eso pasa, imaginaros eso, la tierra, imaginaros, como una muñeca rusa, pero eso, de, de bolas, de elementos diferentes, al igual que vemos el núcleo, que eso, que, está compuesto precisamente, de lo mismo, que debería estar compuesto, una acera, que dentro, tuviera una energía, electromagnética, emitiera, y, al salir de esa esfera, provoca precisamente, eso, luz negra, luz ultravioleta, la luz de la luna, que reflejada, en un espejo, electromagnético, de elementos, químicos, con una pantalla oscura, detrás, pues eso, te refleja, la luz que emite, o sea, el objeto, ese centro de la tierra, podía perfectamente, reflejar un holograma, en eso, en una supuesta, ya os digo, que todo esto, son apuntes, no os digo, que eso lo toméis, al pie de la letra, ni mucho menos, pero formas de investigar, ya os digo, pues al igual que eso, si luego, cada capa, podemos entender que eso, es otra bola distinta, que emite otra radiación distinta, al margen de la que emita esa, o sea, vemos por ejemplo, que si esa, ese núcleo terrestre, emitiera, emitiera, luz negra, pasaría, a través de todos, quizá luego, la siguiente capa, digamos, ese núcleo externo, que nos dicen, pues, otra, pero es que es eso, vosotros os damos cuenta, que cada bola, una dentro de otra, dando vueltas, sobre su eje, y luego, digamos, dando vueltas también, no como nos cuentan, del sol y la tierra, no así, sino, que el sol va así, y la tierra, va así, al mismo tiempo, o sea, como un tornillo, pues, en realidad, debería de ser así, pues imaginaros, ese movimiento, movimiento, y las, bolas, eso, en esa esfera, ninguna va a llevar, se va a reflejar en el mismo sitio, porque, hay más distancia, o sea, lo que os cuento, por ejemplo, esto, desde aquí, si está la pequeña, desde aquí hasta aquí, su eje, dibujaría, una imagen, la otra, que ya sería su eje, así, sería, otro más para allá, o sea, quizá, así era como se dibujarían, eso, quizá los planetas, esa, auténtica, figura, que mostrarían los planetas, o ese, eso, digo, lo que vemos, quizá, simplemente, lo que vemos como planetas, sean eso, quizá Marte, no esté tan largo, y esté ahí dentro, quizá esas pirámides, estaban en una parte de, allá adentro, y eso, las utilizaron, esas pirámides, ortogonales, que hay, se ven el Marte, esas finges, eso, para, crear un ejemplo, electromagnético, y eso, rompieron una barrera, que luego, para crear, tuvieron que hacer, otra vez, con las mismas historias, con pirámides también, pero para crear, una barrera, que protegiera de eso, de lo que, de donde habían salido, de la nada, porque, estaban ciegos, ellos sabían, manejarse, en su dimensión, donde, tienen percepción, pero en una percepción, en un universo, en el que no tienes percepción, estás en la oscuridad absoluta, no te puedes manejar, entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que lograr, aunque tengas mucha sabiduría, tienes que lograr, hacerte, de, digamos, un poco, el control, de los seres, que puedas encontrar, en esa zona, y eso, quizá, relacionarte con ellos, manipularlos, manipularlos, que te hagan, digamos, un mundo, de piedra, de pirámides, que, te creen, una barrera electromagnética, y una nueva luz, quizá, el oro, era para eso, para, un producto, que, algún tema, de las pirámides, de tal, pues eso, lo querían, para crear, una barrera electromagnética, que es la que quizá, la tenemos desde entonces, y bueno muchachos, pues esto ha sido aquí, otros cuatro apuntillos, ya sabéis, que estos son cuatro apuntillos, cuatro historias, y, eso, que ya os digo, que, vamos a buscar dentro, el otro está muy largo, bueno muchachos, somos uno, soy otro.